Una larga cabellera Negra azabache Se deslizaba en el arpa De las noches de ojos Del precipicio estrellado Como crines de la noche Cuando galopa el cielo En preguntas de piedras En balcones de la mirada En balcones de la mirada En balcones de la mirada En balcones de la mirada